Siempre doy un paso primero Para no caer en un hueco Me sé toda la regla del juego Y no me arriesgo a perder Allá le dan igual los detalles Y cruza sin mirar en la calle No pide permiso a nadie Disfruta ver al mundo arder Todo estaba ya planeado Estaba calculado Sin margen de error Con sus besos desordenados Fuera del cuadrado Pinto con color Y aunque yo me muera Por tenerla al lado Ella es dinamita Y el fuego soy yo, soy yo, soy yo Una voz me grita Desde mi pasado Usa tu cerebro No tu corazón Que no, que no, que no Déjame sentir No quiero pensar Si vuelvo a caer Verás, verás, verás Verás, verás Que con una vez Tal vez, tal vez No hay vuelta atrás Y aunque yo, que no, que no, que no, que no Y aunque yo me muera Por tenerla al lado Ella es dinamita Y el fuego soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Una voz me grita Desde mi pasado Usa tu cerebro Usa tu cerebro No tu corazón Que no, que no, que no Déjame sentir No quiero pensar Si vuelvo a caer No me voy a levantar Todo Todo Estaba ya planeado Estaba calculado Hasta que yo la conocí Y aunque yo me muera Por tenerla al lado Ella es dinamita Y el fuego Soy yo, soy yo, soy yo Una voz me grita Desde mi pasado Usa tu cerebro No tu corazón Que no, que no, que no